Hola, soy la doctora Marlene Martínez, soy psiquiatra de adultos del Hospital Militar de Santiago y hoy día 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión y por eso que vamos a conversar sobre eso. La depresión es una enfermedad, un punto importante de entender. Es una enfermedad que tiene un diagnóstico, tiene un pronóstico y tiene un tratamiento. Es una enfermedad que consiste en una alteración en el estado emocional, donde hay una tristeza permanente, donde hay una alteración en la capacidad de disfrute y hay varios otros síntomas como alteraciones en el sueño, en el apetito, en la concentración, en la autoestima y todos estos síntomas cuando se mantienen en el tiempo y alteran la capacidad funcional del paciente estamos hablando de una depresión. Una depresión que en sus casos graves puede llegar incluso al suicidio. Según la OBS, la depresión es la primera causa mundial de discapacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que implica un obstáculo para las personas para participar en su plenitud en la sociedad en igualdad de condiciones. Hoy es un día para crear conciencia, para sensibilizar a la población, para ser empáticos con el que sufre. Nadie está libre de tener una depresión, cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas podría sufrir de esta enfermedad. La mayoría de las depresiones tienen un buen pronóstico, pero es importante acceder a una atención a tiempo. Para superar una depresión no solo necesitas el apoyo de la familia y de los amigos, necesitas una atención especializada. Y acá en el Hospital Militar contamos con un equipo altamente calificado y empático. Si tienes alguna duda, si piensas que puede estar con un equipo altamente calificado, por favor, no olvides consultar con nosotros.